Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. La plataforma unitaria democrática consideró pírrico y una burla el aumento anunciado por el Ejecutivo venezolano de un ingreso conformado por dos bonos que no generan pasivos laborales, mientras el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, un equivalente de poco más de 3 dólares al mes. Asimismo, en el comunicado difundido por el bloque opositor a través de su cuenta en la red social Ex, expresó a los trabajadores su compromiso con la reivindicación de un salario justo. Y el miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, Alfredo Conde, aseguró que seguirán en las calles. Asimismo, recalcó que está más que demostrado que el aumento de salario no incide de forma catastrófica en la inflación y reiteró además la propuesta de llevar el salario mínimo a 200 dólares con el objetivo de ir progresivamente recuperando esa base, llegar al menos a cumplir el artículo 91 de la Constitución y que se refiere a los ingresos que deben cubrir la canasta básica. Entre tanto, la red sindical de Venezuela emitió un comunicado en el que calificó de burla el anuncio hecho por el Ejecutivo venezolano en el que aumentó el ingreso mínimo integral indexado a 130 dólares sin tocar el salario mínimo. En el texto refieren que el ajuste es una ofensa a la dignidad y a los derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos y exigen que el salario llegue a los 500 dólares al menos. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAME, informó que comenzó oficialmente la temporada de ondas tropicales en el país y que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Durante este periodo se estima la formación de entre 58 y 63 ondas tropicales, de las cuales entre 50 y 55 pudiesen transitar por el territorio nacional. Y la primera onda tropical del periodo 2024 se podría estar formando entre el 12 y el 15 de mayo. Y en internacionales, la petrolera estadounidense Chevron, que es la única empresa estadounidense autorizada para operar en Venezuela, aseguró que de momento no tiene previsto realizar nuevas inversiones en el país. En todo caso, Chevron espera que su producción en Venezuela aumente en las tres empresas que gestiona junto con PDVSA en 35% hasta los 250.000 barriles diarios en 2025, lo que supondría un mayor suministro enviado a Estados Unidos. Y el expresidente de los Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de su país si regresa a la Casa Blanca tras las elecciones del próximo 5 de noviembre. Trump acusó una vez más a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de haber aplicado durante los últimos cuatro años una política de fronteras abiertas que ha derivado en lo que calificó como una invasión de migrantes. El exmandatario hizo estas declaraciones un día después de publicarse una entrevista con la revista Time en la que detalló que planea desplegar al ejército para perseguir y detener a migrantes indocumentados si gana las elecciones. Y el ministro encargado de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que el gobierno colombiano se está preparando para regularizar a más de 600.000 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos. El funcionario aseguró que preparan una regulación para que cerca de 350.000 de estas personas se puedan reunificar legalmente con sus familias. Asimismo, recalcó que el gobierno de Colombia ha regularizado hasta la fecha más de 2.3 millones de venezolanos que están haciendo vida en ese país. Y en deportes comenzamos hablando sobre los Juegos Olímpicos, porque un total de 36 deportistas, procedentes de 11 países acogidos por otros 15, formarán el equipo olímpico de refugiados en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que los atletas, procedentes de Irán, son casi la mitad de ellos. Sin embargo, entre los atletas figura el venezolano Francisco Edilio Centeno, quien practica tiro deportivo y está refugiado en México desde el año 2017. El presidente del Comité Olímpico Internacional dijo que con su participación en los Juegos Olímpicos, solo sus refugiados demostrarán el potencial humano de resiliencia y excelencia. Y el venezolano César Farías ya no seguirá al frente de la América de Cali de Colombia. El anuncio lo hizo el club a través de un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales. Y en el texto, la América de Cali asegura que la salida de Farías se dio por mutuo acuerdo entre las partes. Farías estuvo en el cargo poco más de tres meses y tras los malos resultados, declaró a algunos medios colombianos que llegó a ese club en un momento muy difícil. Asimismo, se defendió asegurando que él no armó el equipo y tuvo que asumir las complicaciones que ya tenía el conjunto antes de su llegada. Y en Entretenimiento Universal Music Group, una de las principales compañías del mundo del entretenimiento musical, y TikTok llegaron a un acuerdo sobre el pago de derechos que permitiría que canciones de artistas como Lady Gaga o Taylor Swift puedan volverse a escuchar en esa red social. Las dos empresas habían estado en desacuerdo sobre las regalías pagadas por TikTok a la multinacional estadounidense, por lo cual Universal Music Group retiró el pasado mes de enero la licencia para que la música de sus artistas pudiera aparecer en esa plataforma. Y el ex productor de cine Harvey Weinstein afrontará un nuevo juicio en septiembre en Nueva York tras la anulación de su histórica condena de 2020 por delitos sexuales, según estableció un juez de manera tentativa. El juez a cargo del caso adelantó que ese nuevo juicio ocurrirá en algún momento después del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se celebra el 12 de septiembre, y convocó a las partes para el próximo 29 de mayo, día en el cual abordarán las pruebas del caso, al tiempo que ordenó que Weinstein se mantenga en prisión preventiva porque sigue estando condenado por otros delitos en California. Somos tu voz. Gracias. 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 Gracias.